En esta edición de Mundo Cristiano El presidente Donald Trump emitió una directriz para que se permitiera abrir las iglesias para cultos presenciales. Nadie me va a decir, abran los templos, pero no vayan muy lejos. El pastor Dante Gebel dio una fuerte crítica a las medidas de restricción emitidas por el gobierno de California. Una emisora cristiana se prepara para hacer un concierto en línea. Muchas bendiciones a todos. Bienvenidos a una edición más de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. Con una directriz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acabó con la discusión de si las iglesias debían abrir o no para los servicios presenciales. A lo largo de los Estados Unidos, las iglesias y los gobiernos estatales se debaten entre si éstas pueden reabrir ante la pandemia o permanecer cerradas para los servicios presenciales. Recientemente en California, el gobernador Gavin Newsom dio marcha atrás con la prohibición de realizar cultos con personas, pero aún así, sus regulaciones fueron fuertemente criticadas. No pueden impedirme que impongan las manos, que los unja con aceite, basado en la prudencia. Ya fuimos prudentes, yo ya fui prudente. Desde este púlpito llamé a la prudencia cuando nos pidieron que nos encerráramos para que bajara la curva del contagio. Y así ha sido en muchos estados. Sin embargo, el presidente Donald Trump salió a dar una pauta definitiva. Hoy estoy identificando las casas de adoración, iglesias, sinagogas y mezquitas como lugares esenciales que proveen servicios esenciales. El mandatario criticó, al igual que muchos líderes cristianos, el hecho de que los estados fueran más permisivos con otras actividades comerciales. Algunos gobernadores han marcado las licorerías y las clínicas de aborto como esenciales, pero han dejado afuera las iglesias y otras casas de adoración. Esto no está bien. Estoy corrigiendo esta injusticia y llamando a las casas de adoración esenciales. Además, el presidente Trump fue enfático en que si alguien no estaba de acuerdo, tendría que enfrentarlo directamente a él. Llamo a los gobernadores a dejar que nuestras iglesias y lugares de adoración abran ahora mismo. Si tienen alguna objeción, tendrán que llamarme, pero no lograrán nada con esa llamada. E incluso advirtió a los gobernadores que en caso de desobedecer la orden y prohibir a las casas de adoración reunirse, se arriesgaban a ser anulados. En Estados Unidos necesitamos más oración, no menos. Kevin Valverde, Mundo Cristiano Conforme algunos gobiernos del mundo flexibilizan las restricciones por el COVID-19, las iglesias comienzan a reabrir sus templos con una serie de medidas. Esto podría parecer positivo, pero para el pastor Dante Gebel no lo es del todo. En uno de sus sermones expuso su crítica y le envió un fuerte mensaje al gobernador de California. Ningún jefe de Estado te va a pedir que te quedes en casa para evitar casi 15 millones de muertes. En la misma temporada que ustedes vieron las muertes que produzco sin desmerecer el COVID-19. Y por eso lo voy a decir otra vez, mis convicciones no están en venta. Así comenzó su sermón el pastor Dante Gebel, luego de mostrar una estadística en la que comparaba el número de muertes por abortos con el del COVID-19. En esa misma línea, Gebel dio una dura crítica a las directrices del Estado de California, donde se ubica su congregación River Arena, para la reapertura de las iglesias por la pandemia. Nadie me va a decir, abran los templos, pero no vayan muy lejos. Nadie. Ningún faraón me va a decir, abran los templos, pero no se vayan muy lejos. El Estado no tiene autoridad para despojarnos de nuestro llamado, pastores. El Estado no puede despojarnos de la función pastoral. Debemos perder el miedo y regresar al llamado original. Después de todo, es el único llamado que tenemos. Para el pastor argentino, los lineamientos que están pidiendo muchos gobiernos contradicen el concepto de la iglesia. Nunca se nos fue dado un plan B, o sí, porque yo no lo tengo. Esto que quieren abrir no es iglesia. Este no es el concepto de iglesia y nunca lo será. No podemos abrir los templos aconsejados por asesorías de abogados. Ningún bufet de abogados me dirá cómo tenemos que abrir las iglesias. Gebel comparó el juramento que realizan los profesionales de la salud sobre atender a cualquier persona sin discriminación alguna, con el servicio de las iglesias. Imagínate los que recibimos un llamado claro de Dios y no de una simple, sencilla carrera universitaria, comparado con un llamado de Dios. Nadie me puede decir, abre los templos, pero no vayas muy lejos. No dejes entrar a los enfermos. Mídele la temperatura y si crees que puede contagiar al resto, lo mandas de nuevo a casa. No pueden impedirme que impongan las manos, que los unja con aceite, basado en la prudencia. Ya fuimos prudentes, yo ya fui prudente. Desde este púlpito llamé a la prudencia cuando nos pidieron que nos encerráramos para que bajara la curva del contagio. El predicador argentino cuestionó el concepto de nueva normalidad para realizar un culto, dando la advertencia de que eso no va a cambiar. Alguien tiene que cuestionar lo indefinido. O esto será la nueva normalidad para siempre, se los aseguro. O lo cuestionamos ahora o va a ser la nueva normalidad. No me digan esto va a cambiar, porque no va a cambiar. La nueva normalidad no nos permitirá ser la iglesia que Dios nos mandó a ser. Y el que cree que es por ahora para cuando se dé cuenta que fue timado, será demasiado tarde para reaccionar. Y si los 15 millones de abortos no me exigieron que cambie mi manera de servir a Dios, no lo hará una pandemia con 2% de mortalidad. La iglesia no puede entregar su autoridad y acobardarse. No ahora. Además, hizo referencia a lo vivido por el pueblo de Israel cuando ocurrieron las plagas y el faraón quiso detenerlos, haciendo referencia específica a lo que dice Éxodo 10.8. En cuanto a no separar las familias. Según Gebel, les están diciendo a los pastores que los niños no podrán ingresar a las iglesias en la nueva normalidad. Señor, yo como pastor no estoy dispuesto a dividir la familia. Ni ahora, ni por un tiempo indefinido, ni a ver qué pasa después. Pues no. Ninguna gestión demócrata que abre las clínicas de aborto y las considera esenciales, que considera que las licorerías son esenciales, me va a intimidar a que deje los niños en sus casas, porque dejar a los niños afuera es también dejar a sus madres en sus casas, o sus padres, porque esos niños no se quedarán solos. También asegura que les estarían prohibiendo a los pastores el ingreso de adultos mayores en los templos, algo que él critica y asegura que no negocia con terroristas. No voy a abrir, todos o nadie. Yo tampoco negocio con terroristas. Y no quiero que me malentiendas, no estoy diciendo que abriré las puertas y no me importa nada, las regulaciones, porque luego siempre hay un miedoso que escucha lo que quiere escuchar. Así que si estás muerto de miedo, podrías mirar otro mensaje ahora mismo. Dije que no lo haré bajo las condiciones del faraón. No voy a abrir sin que me importe nada. Pero no lo haré bajo las condiciones que me pone el gobierno o la Organización Mundial de la Salud. Hay cosas que no le competen al César y él no tendrá las llaves de un reino para el cual no está capacitado para gobernar. Lo siento, pero este reino te supera, César. Y este reino está muy por encima de tu paga. Finalmente, Gebel se tomó unos minutos para enviarle el siguiente mensaje al gobernador del Estado de California. Así que le diré al gobernador de California, Mr. Gavin Christopher Newsom, así es como va a funcionar esto, de ahora en más. En el reino de Dios hay una cadena de mando y siempre va hacia arriba, no hacia abajo. Usted puede quejarse conmigo y yo a mi oficial superior y así sucesivamente. Yo no me quejaré con usted ni delante de usted. A partir de ahora, usted lidiará con las plagas y este será un asunto entre usted y Dios. Tanto usted como la Organización Mundial de la Salud, independientemente de la pésima gestión y falta de transparencia que ha tenido con esta pandemia y que ya es de conocimiento público. El mensaje de Gebel se volvió viral, siendo visto en vivo por millones de personas. Solo su cuenta en Facebook tiene más de 33 mil reacciones y en YouTube tiene más de 451 mil vistas. Conforme a una publicación en su cuenta en Facebook, Gebel ha recibido millones de críticas por sus fuertes palabras en el sermón titulado Deja libre a mi pueblo. Pese a esto, él continúa aferrado a su criterio. Estefanny Sánchez, Mundo Cristiano Una emisora cristiana en Costa Rica se prepara para hacer un concierto en línea. Al volver de la pausa le daremos los detalles. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100 mil personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Una de las radios cristianas más escuchadas de Costa Rica realizará un concierto en línea con varios artistas nacionales para transmitir esperanza en medio de la pandemia. Nuestra compañera Estefany Sánchez nos cuenta todos los detalles. La radio costarricense Impact 91.1 FM realiza los preparativos para dos conciertos en línea bajo el eslogan conectados por la música que busca ser un bálsamo de esperanza en tiempos de crisis por el COVID-19. Y queremos que cada una de las personas que se conecta a través de las plataformas que vamos a poner a disposición de ellos pues vivan y se conecten con la música y con el Espíritu Santo donde quiera que estén, que vivan una experiencia en su casa, que puedan adorar, que puedan disfrutar de la música. Conectados por la música contará con la participación de diferentes cantantes costarricenses quienes muchos de ellos se han visto afectados económicamente por la emergencia sanitaria. Entonces, Impact 91.1 FM busca apoyarlos por medio de la realización del evento. Aparte de poder bendecir muchísimas vidas y de personas que se vayan a conectar a través de la música, poder poner la plataforma a disposición de los artistas nacionales, sabemos que muchos de ellos en estos momentos pues están pasando momentos difíciles, creo que igual que todos, pero queremos impulsarlos, queremos que ellos sientan que estamos del lado de ellos. 11 bandas y solistas formarán parte de este mega evento. Se trata de Banda Fuego, Melania Pacheco, Charlie Bles, Moicano, Sin Careta, Hansel, Todos para Uno, Quienes Rojas, Ciudad en lo Alto, El Soldado y la Banda Impact. Sabemos que hay muchos más artistas nacionales, sabemos que todos son excelentes, pero seleccionamos entre estos 11 para poder abarcar tipos de géneros musicales. Los conciertos se llevarán a cabo en dos fechas, el sábado 6 de junio y el sábado 13 de junio, ambos a las 7 de la noche, hora de Centroamérica. Claro, los invitamos para que este 6 y 13 de junio a las 7 de la noche se puedan conectar a través de nuestras plataformas, que va a ser IPA 911 FM en Facebook y también en la plataforma de YouTube. Queremos que usted sea parte de este evento, no se lo pierda, va a estar hermoso. Una mujer tuvo que escoger entre la recomendación de varios médicos de que abortara o morir. Pero ella eligió tener fe en la promesa de Dios. Al comenzar su familia, Sabina Patterson inicialmente enfrentó problemas de infertilidad, pero a través de la fertilización in vitro, fue capaz de convertirse en madre de gemelos. A sus cuarenta y tantos años deseaba tener otro hijo. Los médicos le dijeron que su útero estaba dañado y que necesitaba cirugía, pero la noche antes de la operación, su esposo Jeremiah dijo algunas palabras que cambiarían su historia. Mi esposo tuvo una revelación. Oramos a las 11 y 15 de la noche. Entonces, a las 12 de la noche, saltó de la cama y yo dije, ¿Pero qué está pasando? Y él dijo, Dios, dijo que estás embarazada. Te dará un hijo llamado Buda, Emanuel. Cuando llegué al hospital, les dije a los médicos que Dios dijo que estaba embarazada. En el hospital, los resultados de la prueba de embarazo de Sabina fueron positivos, pero los médicos determinaron que era un embarazo falso. Vieron un desarrollo en su trompa de falopio que la instó a proceder con la cirugía para extraerlo, pero Sabina siguió confiando en la promesa de Dios y rechazó la operación. Yo estaba hablando con ellos y les dije, ya sabes, estoy embarazada y es un bebé. Y dijeron, no, no es un bebé. Entonces, querían que entendiera que no es un bebé, pero seguí negándome a decir esa palabra, porque la gente dudaba de Dios. Hicieron parecer que estoy loca. Dios puede usar a los necios para confundir a los sabios. Entonces, le digo a Dios que demuestre su valía ante ellos. Así que esa fue nuestra oración. Sabina no pudo encontrar un profesional médico que aceptara la atención prenatal. Entonces, a las ocho semanas, fue a una clínica cristiana donde pudo hacerse la ecografía. Encontraron un feto y la frecuencia cardíaca del feto era 158. Yo dije, gracias, Jesús. Y Judá levantó su mano en mi estómago. Entonces, los médicos también lo capturaron. Y dijeron, las manos del bebé están levantadas. Dijeron, felicitaciones, estás embarazada. Se determinó que tenía un embarazo ectópico. El feto se estaba desarrollando en su trompa de falopio izquierda y su útero estaba lleno de tumores fibroides. Su condición representaba un grave riesgo para su propia vida y la de su hijo. Pero la clínica no estaba equipada para tratarla. Buscó atención médica en otro lugar, donde el doctor provida John Bruchalski. El bebé no pudo pasar por el tubo y estaba detrás del útero, por lo que le dijimos que debe ir a la sala de emergencia para que podamos ocuparnos de la afección en la que se encuentra, lo que le hará daño y matará al bebé. Y ella, en ese momento, sus ojos se iluminaron y dijo, No, Johnny, el Señor me ha dicho que voy a sanar y que todo estará bien. Ella buscó otras opiniones médicas, pero la respuesta de los médicos siempre fue la misma, o el embarazo o podía morir. En casa, la pareja cumplió la promesa de Dios. Y yo dije, no, no voy a matar al bebé porque es una promesa de Dios y no lo voy a matar. Seis meses después de su embarazo, su fuente se rompió y finalmente fue ingresada en el hospital John Hopkins. Su placenta había invadido su hígado y riñones. El doctor dijo que el bebé podría nacer prematuramente, pero no se esperaba que Sabina sobreviviera. Sabina se registró en el hospital y estaba programada para dar a luz en un mes. Sabía que no podía permitir que surgiera la duda, pero sabía que tenía que seguir orando, seguir presionando, porque sé que Dios puede hacer cualquier cosa. El 17 de noviembre del 2017, los miembros de la familia y la iglesia oraron cuando Sabina ingresó a la cirugía. Dos horas después, dio a luz a un bebé, Judah. Sabina se recuperó por completo. Ambos lloramos y, sobre todo, nuestro llanto era de agradecimiento a Dios. Simplemente bailamos en los hospitales, bailamos, hasta que ya no pudimos bailar, porque fue como un sí. Mientras, Judah estaba siendo tratado en la unidad neonatal de cuidados intensivos. Cuando estaba en la incubadora, levantó la mano y yo dije, gracias Jesús, lo logramos. Después de tres meses en cuidados, Judah llegó a casa con sus padres. A las 12 de la noche, el día antes de que se suponía que Judah sería liberado, Judah, él mismo, desconectó los tubos, se los sacó de la nariz, llegó a casa sin oxígeno, sin tubos, y desde entonces no ha regresado al hospital. Todos los días lo miro. Es un milagro. Un milagro. Y va a ser grandes cosas. En el fondo, es la gracia y la misericordia de Jesucristo, el amor de Sabina por Judah, y en tercer lugar, la experiencia de los médicos de Hopkins, y por eso, gracias Jesús. Gracias, Jesús. Hoy, Sabina y Germaya dicen que su familia está completa y están agradecidos por una promesa especial que les trajo ayuda. Siempre ten fe. Si Dios lo dijo, créelo, y solo confía en Él. No importe como sea la situación. Esto es un milagro, y creo que está aquí por una razón. Estas notas, usted las puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbase para que pueda estar al día con todas nuestras informaciones. Hacemos una pausa y ya casi regresamos con la información. Hola, ¿cómo están? Ya estamos por comenzar a grabar el programa del día de hoy, pero antes les quería contar sobre la nueva canción de Super Libro titulada Soy un vencedor. Está buenísima. Y saben qué? Está disponible en YouTube. Music también está disponible en Spotify, en iTunes y en otras 43 plataformas más para que vayan y la busquen. Soy un vencedor de Super Libro. Y bueno, ya los dejo porque vamos a comenzar a grabar el programa del día de hoy. Hasta luego. Gracias, Kevin. Soy un vencedor que conmigo está. Enseguida nos vamos a enlazar con nuestra corresponsal en Argentina, Judith Coe, quien en esta ocasión no nos va a hablar sobre noticias, sino de un nuevo tema musical que lanzó junto a su esposo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al programa. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes. ¿En qué se inspiraron para crear el tema Soy? Bueno, el tema lo comenzó a hacer mi esposo, Marian. Lo escribió él y después siempre lo vamos reformulando, cambiando la letra. Y bueno, hablamos un poco de la identidad, de quiénes somos en Cristo, de quiénes somos, Dios dice que somos pronto. Entonces queríamos hablar un poco de esto, de que somos escogidos, que somos amados, que es su amor el que nos envuelve, que nos sorprende, que nos da paz. Claro, y creemos que en estos tiempos de pandemia y todo lo que estamos viviendo en todo el mundo, está bueno recordar un poco de eso, que somos hijos de Dios, que Él es quien nos cuida, que nos provee de todas las cosas. A veces como que en estos tiempos como que se nos desacomoda todas las cosas que teníamos acomodadas en nuestra vida. Entonces está bueno recordar que Dios es el que nos rodee todo, el que nos ama, así que tenemos que mantener a confiarlo. El video musical de Soy tuvieron que grabarlo desde casa por el COVID-19. ¿Qué tan retador fue esto? Bueno, queríamos hacer un videoclip y el problema es que acá en Argentina está todo cerrado, no se puede salir a grabar afuera y entonces dijimos, bueno, hagamos algo en nuestra casa. Y si bien yo trabajo en edición de videos y ese tipo de cosas, entonces hay un plus que por ahí algunos escriben, che, ¿cómo quedó tan bueno el video? Bueno, hay una cámara bastante bien, bastante profesional. Pero bueno, le buscamos la vuelta con las cosas que teníamos acá en la casa y con edición se resuelve muchas cosas que a veces no están al alcance de la mano. Pero quedamos muy lindos, los planos están bastante acomodados para que no se note tanto que está hecho en nuestra casa, pero nada, quedamos muy contentos con el resultado. Claro, quizás no saben que uno de los fondos era el ropero de la casa, el otro de los fondos era una cortina de la ventana y si te movías un poquito acá se veía la cama, si te ponías un poquito acá se veía la pesita de luz. Entonces es complicado y grabar, además con un bebé, tuvimos que grabarlo a las 2 de la mañana, hasta las 4, mientras él dormía, porque bueno, es muy difícil, se demete, quiere tocar las cosas y... El mensaje también acá es que con poco se puede hacer mucho, así que es también inspirador. Bueno, además de la música, ustedes también son youtubers. Cuéntenos, por favor, de qué tratan estos videos suyos de YouTube. Bueno, obviamente no somos unos influencers muy... Todavía. Todavía aún, con miles y millones de seguidores, pero bueno, obviamente uno influye, aunque sea... Si alguien... Te escribo una persona y te dice la verdad que me fue de bendición tal cosa, tal video, sabemos que somos de influencia y bueno, hacemos videos de cosas cotidianas, por ejemplo, él hizo un video de cómo crear música o qué pasó en tal situación. Yo hice una entrevista, quizás, o cuento cosas de mi vida. Hay videos de distintas cosas que creo que... También cosas que nos van pasando a nosotros y vemos que a nosotros nos ayudó y es como que decimos... Bueno, a ver, a alguien le va a ayudar esto. Entonces, por ejemplo, un día hice un video de qué hacer cuando uno tiene una idea. Cosas muy básicas, bueno, escribirla... Bueno, ahí después vas a monitorear el video. Pero cosas así cotidianas que por ahí le pueden ayudar a la mayoría de las personas. No está enfocado solamente a músicos, no es solamente a cristianos, sino que es... Hay muchos temas que son abiertos, hay temas que sí son puntuales que van a... Cristiana, entrevistamos a un profeta, le preguntamos al profeta si alguna vez le profetizó a alguien y se equivocó. Cosas así, como locas, raras. Pero bueno, creemos que es algo que está ahí en nosotros, que además de la música y que por lo que vimos a mucha gente le va ayudando, le ayuda en distintas cosas. ¿Y cómo los pueden seguir las personas en las redes sociales? Bueno, en Instagram estamos con Judith y Marían Coe. Es una cuenta nueva porque hasta hace poquito teníamos nuestras cuentas separadas. O sea, seguimos pidiendo esas cuentas personales, pero bueno, hicimos una específica de la banda, también en Facebook, Judith y Marían Coe. En YouTube, Judith y Marían Coe. Y ellos se permiten hacer el canal y que ahí vamos subiendo toda nuestra música. Y bueno, estamos ahí en contacto con todo lo nuevo que se viene este año. Muchísimas gracias por acompañarlos y adelante con todo este trabajo. Bueno, gracias a ustedes. Un beso. Recuerde que todas nuestras noticias las subimos a nuestras redes sociales. Búsquenos como Mundo Cristiano. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más información. Soy, lo que dices que soy, fruto de tu poder y de tu gran amor. Soy, escogido por ti, amo vivir así, conociéndote a ti. Voy, voy a descansar en ti, aprendiendo a confiar y dejarme guiar. Sos, el que inunda mi ser, el que me hace vivir, amo vivir en ti. Sos, el que inunda mi ser, el que me hace vivir. Sos, el que me hace vivir, amo vivir en ti. Amo vivir en ti. Amo vivir en ti. Es tu amor, el que me envuelve, el que me sorprende, siempre me da paz. Es tu luz, la que hoy me guía, la que me da vida y me sé confiar. Es tu amor, el que me envuelve, el que me sorprende, siempre me da paz. Es tu luz, la que hoy me guía, la que me da vida y me sé confiar. Es tu luz, la que me sorprende, siempre me da paz. Es tu luz, el que me envuelve, el que me sorprende, siempre me da paz. Es tu luz, la que hoy me guía, la que me da vida y me sé confiar. Es tu luz, la que me envuelve, el que me envuelve, siempre me da paz. Es tu luz, la que me envuelve, siempre me da paz. Es tu luz, la que hoy me guía, la que me da vida y me sé confiar. Es tu luz, la que me view me da paz. Es tu luz, la que me da vida y me watch me confiar.